Arriba el mundo, escúchame, este es mi canto, oe, oe, oe Arriba el mundo, escúchame, este es mi llanto, oe, oe, oa Oe, 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 oa, ayúdame, señor Tengo una esperanza clavada en mi pecho, sigo el camino que marca mi destino Un millón de noches añoré tu nombre, desde el Machu Picchu hasta el Amazonas América hoy sueña latina, yo llevo mi sangre a su compás América baila este ritmo, y llena hoy tu corazón Arriba el mundo, escúchame, este es mi canto, oe, oe, oe Arriba el mundo, escúchame, este es mi llanto, oe, oe, oa Oe, 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 oa Ayúdame, señor Dejo que la luna llene de mi añoranza, mi vieja charanga que rompe el silencio Le canto a la vida, le canto a los dioses, este son sinceros de mi amor primero América hoy sueña latina, yo llevo mi sangre a su compás América baila este ritmo, y llena hoy tu corazón Arriba el mundo, escúchame, este es mi canto, oe, 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 oe Arriba el mundo, escúchame, este es mi canto, oe, oe, oa Oe, 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 oa Ayúdame, señor Arriba el mundo, escúchame, este es mi llanto, oe, 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 oe Oe, 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 oa Ayúdame, señor ¡Gracias!